Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 810 mil suscriptores regalaré otro álbum de BTS, V. Y BTS muestra su admiración por el show de Jimin en Zendipity. Este año estuvo lleno de sorpresas para las fans de BTS, y una de ellas obviamente fue la película que los idols lanzaron en algunos cines del mundo. Lo mejor de todo es que después del estreno, los idols también disfrutaron de la cinta, y mostraron sus reacciones a los fans, creando un momento sumamente especial y lleno de diversión. Commentary Package nos mostró una nueva versión de Break the Silence The Movie, y fue aún más especial escuchar las anécdotas y pensamientos de los chicos de BTS acerca del filme. Cuando el solo de Jimin apareció en pantalla, la emoción se apoderó del lugar. En la película se mostró la presentación de esta interpretación de Park Jimin, donde el idol deslumbró al público, pero además de sus habilidades para el baile, los chicos de BTS destacaron el estilo del atuendo de su compañero. Los gritos se hicieron presentes ante la gran presencia escénica de Jimin y J-Hope, señalando que su ropa estaba dejando ver mucho el cuerpo del idol. Pero el vocalista dio un giro divertido a la emoción del momento, señalando que no necesitaba ninguna prenda para realizar perfectamente la presentación. Los chicos mantuvieron su mirada en la pantalla mientras admiraban el performance, y sus rostros revelaron la impresión que les causó. Y los fans de V de BTS establecen una academia de música en China bajo su nombre para su cumpleaños. V de BTS ha demostrado su valía como excelente músico en varias ocasiones. El idol de 25 años, cantante, compositor, letrista, productor y tiene una gran experiencia tocando el saxofón y el piano, tuvo también una aventura parisina con el violín. Inspirando por su amor a la música, un sitio de fans, Vision of Love-95, estableció una academia de música en Walshishuang Autonomous, China, bajo el nombre de V para su cumpleaños número 26. El sitio de fans comentó, al dejar que la gente sepa sobre el cálido corazón de Taehyun, espero que sea una pequeña ayuda para las personas que lo necesitan. Kim Taehyun es el verdadero nombre de V. Vision Flow-95 también donó 2,000 kilogramos de alimentos para mascotas. E-Pet Charity bajo el nombre de V. La donación le dará a 6,666 animales callejeros la oportunidad de comer 3 comidas al día. Esto ha ayudado a resolver el problema del sustento de los animales callejeros, especialmente durante este frío invierno. ¡Qué hermoso y amable gesto! Y Saturday Night Live hace referencia a BTS en su reciente episodio. El 19 de diciembre, el famoso programa de comedia The Sketch nocturno estadounidense hizo una referencia a BTS en su Call Open, el Sketch que da inicio al programa. En el Sketch, la vicepresidenta electa de Estados Unidos, Kamala Harris, interpretada por Maya Rudolph, le dice al vicepresidente Mike Pence, interpretado por Beck Bennett, que tiene buenas noticias. Lo que lo llevó a exclamar con entusiasmo. Dios mío, ¿BTS está de gira nuevamente? El año pasado BTS se convirtió en el primer artista coreano en actuar en el legendario programa estadounidense, donde estrenaron su exitosa canción, Boy With Loose. Tengo buenas noticias, Mike. ¡Oh Dios mío, ¿BTS está de gira nuevamente? Y B de BTS sigue asombrando a las grandes casas de moda, convirtiéndose en el director creativo de Givenchy en un fan de su trabajo. No es ningún secreto que B de BTS es una marca. La ropa que usa se agota en un abrir y cerrar de ojos, y marca tendencias por su estilo único y desenfadado. Las marcas solo pueden desear que él elija usar su ropa, ya que el poder de su marca es incomparable. Y posó recientemente para la edición individual de Deacon, que resultó ser un bestseller llevando un atuendo de la colección masculina FW 2020 de Givenchy y cautivó a todos los que la vieron. Llevaba a Givenchy también que incluso Nicolás de Genes, director creativo y artístico de Givenchy Beauty, no pudo evitar mostrar su aprecio por B y le gustaron sus publicaciones de las cuentas de fans de Instagram de B con la sesión de fotos de Deacon. Esta no es la primera vez que B ha hecho olas en el mundo de la moda. B anteriormente se volvió viral por usar un atuendo de Fendi en el KBS Sun Festival. También ha sido mencionado y elogiado por algunos de los nombres más importantes del mundo de la moda. B de BTS seguro que está dando a todos los mejores modelos una carrera por su dinero. Y los internautas notan la forma en la que la delgada cintura de Jungkook de BTS siempre está cubierta por sus camisas holgadas. Los internautas han notado la forma de la delgada cintura de Jungkook que está cubierta por sus camisas holgadas. En un foro de una comunidad en línea los internautas discuten la forma en la que el miembro de BTS a menudo usa camisas grandes y holgadas para ocultar mágicamente su figura natural. Sin embargo esta vez se supone que los otros trajes del escenario, Jungkook hace alarde de su cintura extra delgada que revela las proporciones de su cuerpo. Especialmente con camisas y cinturones metidos la cintura de Jungkook parece ser tan delgada que algunos piensan que siempre usa un corsé. Los internautas también notaron la forma en la que la mayor parte de su cuerpo es masa muscular, lo que hace que su figura sea un ejemplo de un físico saludable. Algunos comentarios incluyen, Tan genial es como una muñeca, mira sus músculos aunque a juzgar por sus muslos y abdominales su estructura ósea es tan gruesa por lo que la mayor parte de su masa muscular y es por eso que su cintura naturalmente delgada es aún más visible. Ojalá tuviera su cintura, es como si pudiera usar mi ropa para medir la cintura de Jungkook, me dan ganas de hacer ejercicio en este mismo momento. Y un joven de 23 años se vuelve viral por publicar fotos de su madre que fueron lo suficientemente joven como para ser confundida con su novia. Casi todo el mundo estaba impactado por esto tan increíble. El vietnamita estadounidense Jonathan Nguyen de 23 años decidió hacer una publicación divertida en un grupo de Facebook, Subtle Asian Traits, sobre cómo las mamás asiáticas tienden a verse jóvenes para su edad. Publicó varias fotos impresionantes de él y su madre, con quien comparte una relación cercana. La cosa era que su madre era tan impresionante que los chicos de su edad la coqueteaban. Tener una madre asiática joven es genial hasta que ves a alguien de tu edad coquetearle. Si bien Jonathan esperaba hacerlo para reírse primero, lo que posiblemente no esperaba era que la publicación se volviera viral. La publicación acumuló más de 16 mil reacciones en el popular grupo de Facebook y la historia fue recogida por múltiples medios de comunicación en todo el mundo. Jonathan reaccionó diciendo que su madre podría ma... banerlo. Muchos sentían una gran curiosidad por saber cómo su madre podría lucir tan desafiante. Algunos incluso pensaron que parecía lo suficientemente joven como para ser su hermana o incluso su novia. Como hijo leal, Jonathan no reveló la edad exacta de su madre, diciendo que ella tiene un poco más de 40 años y que lo tuvo como una madre joven. Dijo que su madre mantiene su apariencia con una dieta baja en carbohidratos y alta en grasas, esencialmente una dieta cetogénica. También menciona que ella comía mucha fruta todos los días y hace ejercicio regularmente, incluso yendo al mismo gimnasio que su hijo. Con toda esta tensión inesperada, Jonathan revela que su mamá es generalmente una persona reservada. También señaló que las fotos simplemente mostraban cuán cercana era su relación naturalmente. Jonathan ha declarado que valora más a su familia en la vida y de ahí porque admira a Jackson de God 7 como un modelo a seguir para un individuo seguro de sí mismo, pero con los pies en la tierra y humilde. Mientras tanto, Jonathan con sede en Los Ángeles ha ganado un número cada vez mayor de seguidores, desde su publicación viral gracias a sus hermosos genes y a su personalidad accesible. Incluso ha recibido ofertas de modelaje en Vietnam, de donde habían emigrado sus abuelos, como vietnamita estadounidense ha señalado que su deseo es visitar Vietnam en un futuro próximo. Muchos piensan que tiene imágenes de una celebridad y con su voz de cantante puede que incluso haya podido convertirse en un idol del K-pop. Y para aquellos que se le preguntan, él todavía está soltero y todavía está esperando a la persona adecuada y él también es responsable. Música Música Gracias por ver el video.